¿Qué es eso en China? Me da 20 carasco en 5 decas Raspa y Gana Loto con tu vega divertido con un nuevo amigo y familia ¡Yay! El vega divertido con un tour justo Si, Raspa y Gana amo también Y al instante Me da cuenta de mis horas aquí sobre mi también Y argan Obtenemos la tour repetido de Loto En un ating el logo de Raspa y Gana Para más información visita lotoarruba.com ¡Up! ¡Nos página, arriba! ¡Facebook! ¡Oh! ¿Posa cuenta tú chica viva? ¡Like a box! Loto de lotería de Aruba Viradonia de Bumeza un vida Antona por gusto ¡Uh! Loto cambiando vida ¡Ah! ¡Rrrr! ¡Nos va y Gana! Un gran total de 520.000 florinas, premio de instantáneo Escuchamos, dos ganadores de un auto nuevo Y 520.000 florinas, premio de instantáneo Compra vos en que te raspa y gana pa' solamente 5 florinas, un dinos que os conan Un gran total de 520.000 florinas, premio de instantáneo El Tería de Aruba, cambiando vida Muy feliz marzo y evidentemente, buen fin del sorteo de loto y lottería de Aruba en nuestra scelta de April 2005 Mi nombre es Adaghera y el sorteo que nos presenta en el sorteo de cuatro cifras Esta es la catedral de Bécforko Show, que se tiene el sorteo de más grande El loto de día con una summa de 58.000 florinas, que se tiene el sorteo de mini mega con un jackpot de 680.000 florinas, que se ha el precio de mega plus Feliz noche, mi nombre es Isa en la botella Cuando nos estáis en el estudio, nos tiene el controlador del gobierno junto con el representante del loto la que nos pasa a ofrecer el viaje con Isa y que se ha el sorteo de cuatro cifras Mas, gracias a todos los primeros premios de la noche con el 14 de la noche que nos presenta en el sorteo de nocturno en casa El primer bonito que te va a recibir el primer premio de 14 para la noche El número 6 9 Seguí para el número Entiende, para el siguiente bonito, para el primer premio de 14 El último bonito, para el número 12, el primer premio de 14 para la noche El número 6 The fourth premio de 14 para la noche con el segundo premio de 14 para la noche con el segundo premio de 14 para la noche con la noche con eltaking de 15 del the Jackpot de 14 para la noche con la noche con el siguiente到底 quéieso la última movilidad que es el número 3, que es el E3, el primer de caducía. Si es interesante comprar, ya está en el primer de caducía, ahora vamos a seguir en el BEDFURG y vamos a ver el primer de caducía. 0. 0, si en bolita está en un lugar 3, si en bolita, Bekfor, Abenoche, está en un lugar 9, si en bolita, Bekfor, Abenoche, Lanzi, Diviados, Premios Zodiac, Amnistras, 7 de April, 2015 4, 9, 1, si en bolita, Zodiac, Amnistras, 7 de April, Abenoche, para completar el sorteo de la zona de Bekfor, Abenoche, para completar el sorteo de la zona de Bekfor, Abenoche, finalizando el premio de Bekfor, Abenoche, So Ya en второй scatter una morbilla de la zona de Bekfor, que esistiría en el vapeator, si pasamos con nuestro número ganador como aparece en la pantalla del juego de Bper錠, sobre esa recepción de Bekfor y también el poisoned. Si no perdemos el resultado de la zona de B freaking el lezo, ricorda la zona de BOTONERS, por abajo al que意 kgs y suscribete para completar los resultados en mi e-mail y quedan siempre informados. La lote de día, a la hora de ganar, ya piernas, se van a pasar 27 de marzo, en la suma de 58 mil el lugar, con la hora bendita en Locky Numbers, Orionstad, más allá para bien el feliz ganador y va a pasar a buscar el check. También se quiere recordar, el ganador de Giacomo de Minimega, de 27 de febrero, va a ganar 500 mil en la lotería, en los 90 días, va a pasar a buscar el check de MENIU, en la oficina principal, en la parte de la maestra, Díaz. Gracias por ver el día, y el siguiente primer, en el más grande, va a ganar. Gracias, Isai. Y ahora, que nos continúe con el sorteo de la lote de día con el 58 mil, fieles. ¡Gracias! Vamos a cuatro, en el número de ganador, el 7 de abril de 2005, el nuestro start salido, el número 27. Seguido y viaja para la bolita 24, el siguiente número 2, el número 6, el número 2, y adelante la bolita, el sorteo de la lote de día con el 58 mil, florinta número 9. Y vea bien, si hablo por ahí, pues ya, por día, por día, de día a la noche, ahora, si nos vamos para el sorteo de más grande, este sorteo de MENI MEGA, que tiene una suma de 340 mil florín, y si hablo, upgrade con MENGAPLESS, pues tiene la oportunidad de ir con 340 mil extra, entonces, es suma total, también una suma de 680 mil florín. Suerte en la unidad. ... 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 Esta es la primera bolita para el mini mega de noche. Seguimos con el número 3. El siguiente número está el 23. Y el de la semana que está el mini mega está el número 18, 23, 23 y 18. Esta es el número del ganador para el sorteo de mini mega. Vamos a la cuarta y mega bol para la noche. Y el mega bolita número 4, 4 salió como mega bolita a la sección de abril del 2015. Vamos a ver si aporta el feliz ganador de el mega plus con una suma de 680 mil florín. La que nos pasa de bien en pantalla, pasando a poco controlada, puede que el sorteo de loto de día con mini mega. No olvides que comprando el número de cortes de loto, podemos aportar a la puerta de Aruba. Pide al revendedor para el comprobante a la hora de controlar el ticket. Si tiene un ticket ganador, imagina notificarlo con un sonido que va a ganar. Como comprobante, voy a controlar si hay un ganador y cuánto va a ganar. El loto 5 de la siguiente, arriba su rancha y la suma de la siguiente subida, llega a 2 millones de florín. Ese es un récord millonario desde el año 2008. El récord de loto 5 estaba 1.6 millones de florín. Y el día que el aborde ganó estaba 4 de mayo. En la Guayme Lottery. Pero en el año 2008, se puede ganar un millonario con el loto 5. Se ha elegido 5 números de suerte, para unicamente 4 de florín, y va a la línea de agua, porque no le costó nada, 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 para poder ganar un millonario. Este sorteo es un divertido de loto. Había naturalmente ganador de la avenida de Lottería de Aruba, cambiando bien su ganador de deportistas de Aruba. Por favor, nos vemos en el social media network, con lotoaruba.com, nos vemos en Facebook y también en Twitter. Gracias por su sintonía y nos vemos en el año 2008. Para el sorteo millonario. ¡Hey! ¿Está aquí la persona de China? ¡Nos vemos en el rastón! ¡En el fin! ¡Cuál tec! ¡Rasta y ganan! ¡Loto que se juega divertido con un nuevo amigo y familia! ¡Yay! ¡Es juega divertido con un tour justo! ¡Sí! ¡Raspas y ganan a botanbe! ¡Y al instante! ¡Mi papá compradile mis horas aquí sobre mi tambe! ¡Yarga! ¡Optenible la tour repete todo de loto! ¡Apúntate el logo de raspa y ganan! ¡Más información! ¡Visita lotoaruba.com! ¡Apnos página arriba! ¡Facebook! ¡No! ¿Vos a contar dos y pa' viva? Like a boss Coloto en Lotería de Aruba Viradonio de Bomezo en Vida Anto un buen gusto Coloto cambiando vida Raspa y gana Cucarse el cash Coloto Un juego nuevo color Dos felices ganadores De un auto Chevrolet Trax Altilí Novo Novo Y un gran total De 520 mil florín A premio de instantáneo Escucha bon Dos ganadores De un auto Novo Novo Y 520 mil florín A premio de instantáneo Compra vos decreti raspa Y gana Para solamente 5 florín A un dinos que os coran Cucarse el cash Coloto En Lotería de Aruba Cambiando Vida